la alzana sobrevive en este caso vamos a hacer la mina como en el otro episodio les dije que vamos a estamos con la casa después vamos a hacer la casa porque no tengo donde ir y estoy bien que estoy haciendo yo como una mina para ir consiguiendo materiales carbón que no tengo carbón y eso ya se está haciendo de día nadie le dio like al video y me dio ganas de hacerlo y le dio like al video y recuerdan que le dije 5 likes y hacía la otra parte y ya pues ya la hice nadie le dio like al video la hice porque me acuerdo que yo tenía la mente de una mina mírenme recién se va a hacer de noche wey juan carlos está un juan carlos dios latinoamérica hay que estar preparados no me acuerdo tengo una panda se va a hacerme muchas cosas muchas cositas para achetar más a coger palos 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 pico ya tengo va a ser otro por si acaso una espada un hacha otra espada un hacha y ya y otro vamos a poner el otro horno acá la reviviste cubri será que vamos a matar a mochis comida y ya tengo dos musulitos menos no tengo nada que hacer sí que no la vamos a jugar ya lo dio bueno 20 20 20 20 20 20 mente con confianza con con confianza vio están robando medio lingote de hierro hay que guardarlo este es nuestro mayor tesoro nuestro mayor tesoro esto nos puede ayudar muchísimo en el survival bueno chicos voy a hacer un corte hasta que se haga de día no se pone de día acá cocinando un poco de comida que me salí me la jugué maté un creeper maté un zombi y me conseguí dos chuletas chancho de cero de cordero cordero no ah ah Hazte de día ya, por favor Estoy harto, estoy harto De las noches Esta luz creo que no la necesito Voy a encarar muy bien la luz Porque no hay luz en Latinoamérica, aprendizos Vamos a seguir excavando Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito más Un poquito más, oh Dios mío Un poquito más Un poquito más Un poquito más, un poquito más ¿Qué es esto? ¡Pura tierra! ¿Qué? Bueno, voy a picar Esta dirección ahora Pícale, pícale, pícale Pícale, güey ¡Ay! Dios mío, tía paloma Vámonos, vámonos Vámonos para arriba, con una espada a mano Una espada a mano, con una espada En la mano Dios mío, tía pa' ahora Todavía no se hace día No, no, no Vámonos, me la voy a picar ¡Jan Carlos! ¿Qué es eso que yo vi allá? Ah, es la entorcha Yo vi como un humo, güey Piedra Yo para aquí quiero piedra Dios Dios, mejor corta Ya se está haciendo de día Miren eso Es hermoso Es bellísimo Esto es lo mejor que he visto en mi vida Vamos 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 Por Maxi Sobrevivimos por Maxi Hay que tal armadera ahora Al que madruga Dios le ayuda Dios Es cierto Es muy cierto Mira, viste Yo madrugué toda la noche Yo madrugué toda la noche No dormí Por Diosito Vamos Tengo madera Soy el mejor jugador del mundo Nada, me dirá, chicos Soy peor Nunca me he pasado Me interesa Yo ando presumiendo Cosas que ni tengo Estoy haciendo mina Por el gusto Y acá tengo una mina Yo Necesito un poquito Maradita Buenas Me dio horrible Vamos Deen en los comentarios Si son fans de Robly Si son fans de Robly Denle like al video Y suscríbanse Llover Llover No, no me gustará Llover No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta Bueno, sí me gusta Porque crecen Más árboles Un relámpago Un rempalago Oh, me encanta Vamos Haciendo madera Haciendo madera Soy estúpido Yo quería Para el lobby, Maxi Yo quería carbón vegetal Y hacer toda la madera Vamos Ya conseguí madera Por fin Ya me explotó un creeper En toda la cara Dios mío No puede ser Acá haciendo madera Digo carbón vegetal Dios mío Y otra vez Digo Hago La meta Otra vez 5 likes Y subo Tercera parte Ahora sí Si no dan los 5 likes No subo Pues Cuesta mucho En serio Cuesta mucho editar No sé Como los youtubers Ese Y vaya O un play No sé Como hacen eso Si es una catástrofe Es muy difícil Editar Un video De 10 minutos Imagínense Editar Un minuto Como de 20 De media hora De una hora Ay dios Eso es una catástrofe Por eso pido 5 likes Y yo pido un millón Yo pido 5 Por favor Vamos Estoy esperando ya Faltan 2 Faltan 2 Faltan 2 Bueno Falta 1 Ya Vamos Ya tengo mucho carbón Para la mina Guau 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 La roca Guau 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 Vámonos 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 De una What the fuck Se me crashó Por un segundito Bueno Vamos a la minita Vamos a la minita A la Wuuu A la minita No La mina La mina No mal piense Si es que soy esto Vamos Palos 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 Me encuentran los palos Palos Me encantan los palotes Guau 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 Oh my god Qué satisfactorio Picar 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 No puede ser Bueno Tendremos que cambiar De dirección Porque a nadie le gusta La grava La grava La grava A nadie le gusta La grava La grava Picar A nadie le gusta La grava Picar Ahí sí Vamos a grabar La grabadora La exploradora Hay que grabar, hay que grabar Vamos a grabar con la grabación De la grabadora, de las grabadoras Cambiamos de dirección No, no sé qué estoy haciendo Estoy cambiando de dirección a cada rato Cambiamos de dirección Cambiando, cambiando, cambiando ¿Qué es esto? Cambiando de dirección Chicos, en el próximo Capítulo, escojan Si hago una granja No una granja de animal O sea, hago una Una zona para cultivar Para cultivar cosas O sigo con la mina Dejen en los comentarios Comentariosos que comentan Comentaristas Vamos, vamos Vamos, este Survival es el mejor del mundo Yo ve El mundo de dirección Te da mucha suerte Imagínate que yo me caía Picando, picando Picando, picando Picando, picando Picando Imagínate que me muero No Sería lo peor del mundo Yo te lo juro Sería lo peor del mundo Yo te lo juro No importa si perdemos Hay que retomarnos Hay que buscar las cosas Y si las perdemos Y si las perdemos Dios mío Hay que empezar de cero Tenemos la casa Aunque sea Tenemos recursos Ahí Cambiamos de dirección Vamos Como odio la grava Yo creo que es el material Uno de los más importantes Para hacer mecheros Y ir al nerd Para pasarse minecraft Pero como yo les dije En el inicio de la serie En el inicio de la serie Yo no me voy a poner Pasar minecraft ¿Sabes por qué? Porque tengo minecraft De mentira Como me gusta No, 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 no No puede ser Vamos Esto es por la suerte De fernanflor Fernanflor El gran chorizo Vamos Fernanflor Eres el mejor del mundo Eres el mejor youtuber Del mundo Auron también Hay gente Que es demasiado Talentosa en Youtube En Youtube Yo nunca podré Ser como esto Porque a mí nadie me sigue Dios mío Menos de 555 Seguidores no más Pero algo es algo A mí me gusta A mí me gusta mucho Hacer videos No me lo digas esto Te juro que había visto Como un hierrito Por ahí Vamos a picar Seguir picando Picar, picar, picar Picar Tan rápido se hicieron ya Van a ser como 12 segundos 12 minutos ya Yo ni me di cuenta Ya que habíamos pasado Los 10 minutos Cómo te hace perder El tiempo minecraft Es muy divertido Minecraft, minecraft, minecraft Vamos Estamos progresando Muy rápido No creen Muy rápido Estamos progresando Demasiado rápido Muy rápido Bueno chicos Yo voy a hacer esto La minita Dame la experiencia Experiencia No me la puedo creer Dios mío Gracias Fernanfloo Gracias Auronplay Gracias a los youtubers grandes De España 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 Es muy bonito Nunca iré a España Pero Si soy grande Como los demás youtubers Me gustaría ir a España España Es muy bonito España Es muy bonito España Es muy bonito Dios Me dio No me está dando nada Bueno No me importa Ey chicos En los comentarios Díganme si esto Vamos Díganme si la red Están de experiencia Sí o no Por favor Ya no me acuerdo Casi minecraft Ok No me busquen 13 minutos Dios mío Bueno Va a ser un poquito más 12 más 1 minuto 12 más 1 minuto Estoy 12 más 1 minuto Estoy 12 más 1 minuto Estoy en ese minuto El minuto que nadie quiere estar Dios mío Pasa rápido Por favor Pasa rápido Ese minuto Pasa rápido Minuto Pasa rápido Minuto Pasa rápido Pasa rápido Por favor Pasa rápido No no quiere pasar No quiere pasar Es que No quiere pasar No quiere pasar No quiere pasar El minuto Quiere pasar No quiere pasar No quiere No quiere No quiere pasar El minuto Está 13 13 Lo dije No No me fulen Por favor Apúrate Minuto Tanto tiempo Es el minuto Más largo Que he visto En mi vida En mi vida Es el minuto Más largo Que he visto En mi vida Y ahora como salgo de acá Bueno Acá es una mini escalera Esto se Vamos Cuando se me acabe el pico Ahí termino Bueno chicos Yo ya me voy despidiendo Si ya saben Si quieren No En un Dios mío Lápiz lazuli O lápiz lazuli Lápiz lazuli O lápiz lazuli Dígame en los comentarios Cómo se dice Por favor Uy Yo para qué quiero tanto esto Más graba Carbón 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 a estas alturas Creo que es muy difícil de encontrar Dígame en los comentarios Si es muy difícil de encontrar No Yo quería este carboncito Bueno hay que dejarlo Para el próximo episodio O Ya saben chicos Si les gusta esta serie Dígame en los comentarios Si el próximo episodio Quieren que sea De la granja De los cultivos Y eso O que quieran que sea Que siga en la mina Picando Más cositas Y O que vaya a explorar Y encuentre otra mina Y encuentre más cosas Dígame en los comentarios Que quieren Y bueno Chao chicos Hasta la próxima Cuídense Mucho Chao 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 Chao